Bueno, futboleros y futboleras, en el vídeo anterior he subido un vídeo del bombazo que podría traer Laporta y ahora hoy, día de derbi, toca la previa del Real Madrid Letivo de Madrid, que como ya sabéis se juega esta noche a la 9 en Valdebebas, en casa de Real Madrid, en la ciudad deportiva y voy a traer las alineaciones, convocatorias y etc. y mi resultado final, aunque ya lo dije en el vídeo de los pronósticos, le diré otra vez, por si no lo habéis visto, y bueno, vamos a empezar con la convocatoria del Real Madrid, que los convocados son deporteros, curto alumín y actúe, luego defensas, garbajal, militaos, es logramos, barán, macho, marcelo, gonzola, mendí, en medio campo tenemos a cross, modric, casemiro, valverde y isco del malagueño, y arriba a benzema, asensio, Lucas Vázquez, Vinic Junior, Vinic, y Rodrigo Góvez, el brasileño, o no, es idea de Zidane, vamos con la convocatoria del Atlético de Madrid, que trae deporteros a Grip Vic, no sé quién es la verdad, o Black, San Román, Sedan del Ben, o Renan Dol, Lodi, Saric, Felipe, Hermoso, Trippier, Vescalico, en el medio campo, al Uruguay, Torreira, Coque, Saúl, Lemar, Jolente, Torreira, Víctor, Ocarasco, y Moya, aquí no se va muy bien, y arriba, para meter los goles, Joff, Joffery, Luis Suárez, el jugador de Barcelona, Correa y Sapongi, vale, vamos a ver las eliminaciones probables que puede sacar Real Madrid, con un 4-3-3, el equipo blanco de Zidane, y uno, Sandriak, Courtois, aquí no sale, le he cortado sin querer, lateral derecho, Carvajal, Lucas Vázquez, ahí tengo más dudas, es el que más dudas tengo, ya que Carvajal ha vuelto de su lesión, y el otro día Lucas Vázquez hizo un partidazo frente a Borussia Mönchengladbach, y yo de primeras apostaría por una titularidad de Carvajal, creo, y bueno, luego centrales, Varane y Sergio Ramos, lateral izquierdo, el francés, Mendy, medio campo, pivote, Casemiro defendiendo, Kroos y Modric, un escándalo en el partido de los días de Modric, un real de Champions contra el Borussia, me pareció increíble su partido, igual que el de Kroos, que los dos movieron la pelota, hicieron un montón de ocasiones a peligro del Real Madrid, luego delante la tenemos en el extremo izquierdo a Vinicius Junior, luego yo creo que va a estar Benzema obviamente, y Rodrigo, que creo que le ha quitado ya la titularidad a Marco Asensio, que no está haciendo buenos partidos últimamente, y se los merece más Rodrigo, ahora vamos con las alineaciones del Atlético de Madrid, del equipo del Chaco Rimeone, un alterazo Black, como no, lateral derecho Tripier, centrales Felipe Hermoso de lateral izquierdo, dos pivotes, Coque y Saulo, dos españoles, luego volante izquierdo Carrasco, medio centro derecho Marco Llorente, que está haciendo unos partidazos, yo cuando cada vez que veo jugar digo, este tío no se cansa, y es que es así, no se cansa, el tío puede estar a los 90 minutos haciendo sprints, que no se va a cansar. Bueno, no me rollo más, arriba Luis Juárez, el jugador del fútbol de Barcelona, y el portugués Joao Félix. Vale, ahora voy a hablar un poquito de cómo creo que va a ser el partido, yo creo que el Madrid va a dominar el partido bastante bien, ya que como Modrici y Kroos, obviamente son mejores que Saulo y Coque, y yo creo que el Atleti va... No, se va a entrar yo creo que mucho atrás, pero va a esperar a que el Madrid le crea ocasiones, y el Atleti yo creo que va a ir a la contra, como no estoy acostumbrados, y yo veo un partido bastante igualado, veo un partido de empate, pero me decanto más por empate y victoria del Atletico de Madrid que victoria del Real Madrid, ya que el Atletico de Madrid tiene que seguir manteniéndose líder de la competición doméstica española, y el Madrid yo creo que va a ir a buscar la victoria, obviamente, yo creo que va a ser un partido bastante igualado de muchas contras, eso sí, como he dicho antes, el Madrid va a dominar el juego en el medio campo segurísimo, por ejemplo, el hecho de Modrici, que es un estado terrestre de otro planeta, y eso es lo que veo, yo veo una victoria del Atletico de Madrid, yo creo que en defensa y en la portería van a estar bastante bien, y luego de la delantera yo creo que Joao Félix o Luis Suárez van a meter algún golito, que les pueda dar los tres puntos al Atletico de Madrid. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así comentad darle a like, si queréis que traiga más previas de antes de partidos importantes o mañana del Barça-Levante, ya sabéis, tenéis que dar al botoncito de like, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, al botón de like y comentadme si queréis lo que os haya parecido el vídeo, otro vídeo que queréis que suba. Hasta la próxima y adiós, que ganen mejor.